Camilla, duquesa de Cornualles, insinuó una asociación especial con Kate, duquesa de Cambridge, mientras posaba para ella en un nuevo retrato impresionante, la duquesa está celebrando su próximo cumpleaños importante con la edición invitada de una edición real especial de Country Life. La edición especial que celebra el 75 cumpleaños de la realeza y el 125 aniversario de la revista, presentará una foto de Camilla en la portada, lanzada hoy, la instantánea muestra a la duquesa sonriendo sentada en un banco de madera en los jardines de Raimil, su retiro en Will. En la imagen, Camilla se pone un vestido floral azul y blanco debajo de un cardigan azul bebé. Rodeada de naturaleza, la esposa del príncipe Carlos también sostiene un truque lleno de pelargonios listos para ser plantados. Esta fotografía no es importante solo porque haya sido tomada para una edición especial de Country Life, el retrato también marca un hito en la asociación entre Camilla y su nuera Kate, designada por la duquesa para tomar fotografías de ella misma para la revista. Otra instantánea tomada por la esposa del príncipe William aparecerá en la página principunto. La toma relajante mostrará a la duquesa de Cornualles caminando entre No Me Olvides en Raimil. El número especial editado por invitados de Country Life se lanzará el 13 de julio, solo unos días antes del cumpleaños de Camilla. Hablando sobre la asociación de Camilla y Kate para Country Life, su editor en jefe, Mark Hatches, dijo, Estamos encantados de que nuestro editor invitado sea capturado tan magníficamente por la fotógrafa real, la duquesa de Cambridge. Entendemos que esta es la primera vez que la duquesa de Cambridge toma un retrato formal de la duquesa de Cornualles para una revista y nos sentimos honrados de haber sido elegidos para ser los primeros en publicar esta hermosa fotografía. Las fotografías son magníficas y estaríamos encantados de ofrecerle a la duquesa de Cambridge otro encargo. Camilla es la tercera editora invitada real de Country Life. Camilla es la tercera editora invitada real de Country Life. Camilla es la tercera editora invitada real de Country Life. Camilla es la tercera en la deятся program Program Familiar de Country Life. Camilla es la tercera titularía reventada real de la duquesa de어지�, levadas de YouTube nerd, memorias de Caroline y WhatsApp. Camilla es la tercera de la fotografía para Var你,南 Habeno tras o ru Maybe has on va de demek segregated de kötü ni pocaso. Camilla es la tercera version de Puerto Rico y el Partizo romano de laquez y economía refería al plan que se apec innerhalb del campo. Camilla es la tercera tur 2005 en laéo de Plaza dena América. Camilla es la tercera deheimerging de Puerto Rico. Gracias.